¡Suscríbete al canal! Por eso han tenido ahorita muchas llamadas y van a tener, porque eso que están haciendo ya sobrepasó la línea, ¿me entienden? Yo quiero dejarle un recado a jefe de redacción, ¿sí? Por favor, anóteselo y déselo, porque si no hace eso, nosotros también vamos a ir a leerle la cartilla a ustedes, ¿sí? Ok, dígale. Dígale que no esté difamando el presidente de la república, que no esté traicionando a la patria, porque si no las oficinas de ahí de su pinche periódico, así dígaselo, la vamos a volar. ¿Sí? Todo el cartón de Sinaloa está Juan Andrés Manuel López Obrador. ¿Está bien? Permíteme el Sinaloa. No más para que se cuiden, es en serio, ya están sobrepasando la línea. Ok, muy bien. Yo ahorita mismo paso al recado. ¿Gusta que lo comunique con redacción a ver si les contestan? No más, díganle lo que le dije. Es la última vez que suben algo de eso, porque somos priistas, y si usted quiere su nación, va a renunciar a ese trabajo, yo sé lo que le dije. No, faltan pocos días, o va a dejar que explote ese lugar, créanmelo, ¿sí? Cuídense mucho. Gracias. 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 El periódico Reforma difundió este jueves el audio de esta llamada que recibió este pasado 13 de mayo en sus oficinas, en la que un sujeto con acento norteño aseguró hablar a nombre del cártel de Sinaloa y amenazó, como ustedes escucharon, con volar las instalaciones de la redacción si no cambiaban su línea editorial contra el presidente López Obrador. De acuerdo con el diario Reforma, se detectó que esta llamada se realizó de un teléfono de Mexicali, en Baja California. Durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó cualquier acto violento y condenó cualquier amenaza que se haga hasta en nuestro nombre. El mandatario federal insistió en que con su gobierno nadie será censurado, pues no se va a actuar como antes, pues se garantizan libertades plenas, el derecho a disentir y el derecho a la crítica. Hoy viene el periódico Reforma, lo expresan, de que recibieron una amenaza, de que van a tener una agresión, porque nos están cuestionando a nosotros. Bueno, nosotros descalificamos cualquier acto violento, estamos en contra de la violencia, somos pacifistas, nadie será censurado. No vamos a actuar como era antes, se garantizan libertades plenas, el derecho a disentir, desde luego el derecho a la crítica. Y condenamos cualquier amenaza que se haga hasta en nuestro nombre, ya sabemos que tenemos diferencias con el Reforma, las vamos a seguir teniendo, porque pensamos distinto, ellos son los más genuinos representantes del pensamiento conservador en México y son los que se oponen a la transformación, porque quieren mantener el mismo régimen de corrupción y de privilegios que imperó en México desde hace mucho tiempo. No fue casual, repito, de que ese periódico se haya creado, se haya constituido durante el sexenio de Salinas de Gortari. Pero de ahí a que nosotros vayamos a llevar a cabo un acto represivo hay un mundo de diferencia, eso no, jamás haríamos algo así. Por nuestros principios, por nuestros ideales, porque nos estaríamos negando a nosotros mismos. Sería una traición a nosotros mismos, un acto de deshonestidad. Y lo que estimo más importante en mi vida es la congruencia, la honestidad. Entonces, no tenemos nada que ver y no hay nada que temer. Nosotros no somos autoritarios, somos demócratas, están garantizadas todas las libertades. Decían cuando comenzó la pandemia que le iba a costar más trabajo a los países democráticos a los países democráticos, controlar la pandemia, porque en los países donde hay gobiernos autoritarios se iba a ordenar la paralización y eso iba a inmovilizar al país y se iban a evitar los contagios y así se iba a resolver. Nosotros dijimos, vamos a llamar al pueblo, vamos a convocar al pueblo, confiemos en el pueblo, en la madurez, en la responsabilidad de nuestro pueblo. Y sin autoritarismo se pudo lograr que bajara la movilidad lo que está pasando. Y la gente cumpliendo en sus casas y muchos padeciendo. Porque no todos viven en casas amplias y también millones se buscan la vida en la calle. Por eso también decirles que ayer ya se anuncia el regreso a la normalidad, a la nueva normalidad, y ahí vamos poco a poco, con cuidado. Pero vamos a la apertura, vamos hacia adelante, a abrir la economía y sobre todo a garantizar el bienestar. Y yo espero que pronto estemos ya abrazándonos y trabajando y sobre todo siendo felices. Pero ya vamos de salida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!